alí osita y osita espero que estés muy bien yo la verdad es que no traigo y una gotita de make up así al natural y una si cambia una si cambia cuando no trae nada o cuando lo trae todo así que te voy a enseñar como es que yo me maquillo voy a hacerme un maquillaje entre comillas producido pero algo que utilizaría yo diario algo que que la verdad es básico está lloviendo entonces escucharás un poquito de lluvia que eso es muy relajante yo creo que ya conocías mi cosmetiquera es de ositos ositos, ositos, ositos cariñositos aquí tengo todo lo básico lo básico porque no me gusta acumular no me gusta tener todo y todo ya para mi piel me puse un serum hidratante me falta mi cremita de la que yo utilizo es esta de Serafim si estoy viendo hacia arriba es que ahí está el espejo ok yo soy de piel seca así que si no me la hidrato se nota muchísimo el otro día fui a un evento de de Serafim justo donde me regalaron esa cremita y ahí estaban diciendo que si tú por ejemplo eres de piel grasa debes de hidratarla el doble porque si no todo ese sebo que saca tu piel al ser grasa se convierte en un granito y ese granito se vuelve enterrado entonces si es muy importante yo me estoy dejando crecer las cejitas no sé por qué o sea simplemente es un experimento social para estos pelitos los tengo que peinar también un experimento para ver cuál es la forma de mis cejas se escucha un buen la lluvia y creo que no está tan mal la formita de mis cejas cierto así que lo único que hago en estos casos es delinearla con un poquito de corrector yo utilizo este de Benefit que me encanta porque siento que siempre que lo utilizo puedo hacer ASMR así de te borro las ojeras te borro las ojeras que así se borraron tan fácil es verdad entonces yo soy súper práctica y este lápiz me ayuda a hacerlo más rápido y muy muy derechito muy derechito esto es fácil porque pues tengo la ceja poblada pero si tú no la tienes pobladita y tienes que ahí pintártela es muy lamentable muy lamentable porque la vida de las personas que tenemos cejitas es súper fácil y ahora lo difumino súper bien este paso no siempre lo hago pero me puse un serum para las pestañas y como que mancho mi párpado así que ahorita si lo estoy haciendo porque se ve un poquito oscurito entonces no me encanta no me encanta me encanta esta mini esponjita porque la puedo meter a lugares así super imposibles no está perfecta la ceja eso ya lo sé pero como traigo el flequito pues nada más la cepillo ya que no se vea despeinada dentro de todas las paletas que tengo esta es mi favorita porque es de Roma que fue el primer país que fui de Europa y tiene colores muy lindos así que a veces si me pongo colorcito pero la mayoría del tiempo soy super básica ahorita voy a estar utilizando este cabecito marroncito para ponerlo de aquí así trato de difuminar super bien todo todo bien difuminadito y así siento que le hace falta un poco más pues se lo pongo pero si te fijas en esta parte de aquí no pongo nada 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 más por arribita pero abajito no pongo nada porque me gusta dejar libre esta parte de acá y después ponerle un tipo de sombrita blanca o algo así y así siento que está muy marrón y quiero darle más intensidad a mi ojito con otra brochita con un tipo difuminadora pongo uno más oscurito y nada más lo pongo aquí aquí creo que este no es suficientemente álculo así que le voy a poner este que no te dé miedo ponerte colorcitos lo que si te debe de dar un poquito de miedo es no difuminar bien porque luego se ven todas las rollas ahí y no nos gusta verdad no nos gusta para nada se va viendo un poquito más oscurito con más profundidad esto es muy sencillo pero marca demasiado la diferencia al otro ojito le voy a hacer exactamente lo mismo aunque déjame decirte que el truco aquí literal es que que difumines que difumines difumines bien y vas a ver que te va a quedar algo perfecto en este se ve mucho la naranjadita y en este ya casi no pero si quieres darle más lo puedes hacer sin problema sin problema me gusta hacerlo como que hasta acá donde termina mi cega para que se vea alargadito literalmente lo hago cuando quiero verme más producida porque si no nada más me pongo de estos brillitos en mi parpado móvil que me encantan son de Shaglam brillando un buen entonces con mi dedo cierro un poco mi ojito y nada más a toquecitos algo demasiado sutil porque brillan mucho de verdad que brillan mucho ahorita no se ve pero he de que en la calle ya se se brilla demasiado a mi me encanta a mi me encanta pero pues no quiero que se vea un efecto super cargado sino algo sutil si ya si con el dedito de que nada más así mira te voy a enseñar como es que brilla se brilla un buen voy a poner más para no desperdiciar así es como se ven los ojitos bien sencillito la verdad obviamente me gusta delinear mi me voy a delinear poquito 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 porque nada más para que el ojo se vea alzadito o sea como que la caída de mi ojo es muy hacia abajo entonces lo que me ayuda el delineado es alzar un poquito más mi ojito y cuando tu delineador ya no tiene mucho color es un problema muy grave porque se dificulta un poco más el proceso pero no está si se ve mucho la diferencia si es muy importante el delineador yo te voy a contar como aprendí a delinearme mi prima una una chica que desde los 15 años se maquillaba muy cañón no cuales 15 como a los 12 o sea ella no iba a la escuela si no traía maquillaje ella tenía problemas de acné entonces como que le daba mucha inseguridad no tener maquillaje entonces ella siempre se maquillaba y lo sabía hacer muy bien cuando yo entré a la prepa ella me enseñó a delinear los ojos pero yo lo que hice fue practicar y practicar y practicar y practicar siempre toda mi prepa con los ojos delineados así me saliera mal yo no dejaba de delinearme y así me iba a la escuela entonces siento que ahorita es super fácil para mi y fíjate que yo ese consejo se lo daba a mis amigas y nunca lo hicieron nunca lo tomaron así que espero que esto si lo tomes que es muy importante practicar para mis pestañitas voy a estar utilizando esta pestañina que la verdad es de las baratitas pero yo siempre lo he dicho me sirve muy bien muy muy bien el otro día me compré un bronzer NARS me regalaron una mini pruebita de la máscara para pestañas de NARS que NARS la verdad es una marca carita no es nada económica y ya yo la verdad estaba súper emocionada de que ay si mi máscara para pestañas de NARS la tengo que probar seguramente se me va a ver increíble y sabes que pasó pues lo que pasó es que las pestañas las tenía así o sea como que caídas no sé no sé no sé feo 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 algo algo feo algo que a mi no me gustó para nada pero este si me sirve muy bien hasta me las me las deja bien bonitas tiene bastantito producto no sé me encanta las pestañas ahorita las tengo medio largas y mira cuando igual veo que que le falta color a mi desde me pongo las cejas yo lo intento en casa pero vean que pestañotas o sea el producto para las pestañas si vale mucho la pena porque te crecen demasiado pero si eso de que te manche como que esta zonita no me convence de hecho creo que es la primera vez que me maquillo desde que me puse botox en la frente miran no sé me arruga aquí y aquí o sea muy poquito ya me ven más las ojeras y sonrío ahora vamos con el concealer y la verdad es que antes me ponía un buen me ponía así como si no hubiera un mañana pero ya ahorita presente no y tampoco me pongo base para de maquillaje porque pues porque no tengo no me he comprado otra y no tengo ganas de ponerme base para maquillaje ya me acople muy bien entonces donde tengo rojeces o otros tonos hay medios raros me pongo el corrector aquí en México le decimos corrector pero de tanto que veo tutoriales importante ver tutoriales ya le digo concealer concealer y de igual forma con mi mini esponjita lo difumino todo super super bien que no quede absolutamente nada que a mi me gusta tener esta zona super hidratada porque puedes manejar mucho mejor el producto o sea cuando te pones el concealer y no te y no te resbala bien no se difumina bien es porque literal no tienes buena cantidad de producto no tienes buena hidratación entonces ahí ya estás haciendo algo malo y se te puede hacer poco maquillaje tieso y hasta se siente cuando está tieso yo siento que la mayoría son ya expertas de maquillaje porque hay muchísima información de todo pero bueno les quiero dar un tip super rapidísimo que es hidrátense muchísimo a su carita manténganla hidratada y les va a servir mucho para todo para todo para todo para todo así que no olviden de su carita bien el cuerpo es muy importante la hidratación del cuerpo de la carita de todo este este es el que les decía que me compré que ya lo tengo todo ahí no ya lo tengo todo así rotito se me rompió súper fácil entonces o sea me gusta bastante pero siento que está muy frágil no es para uso rudo otro paso que nunca falta en mi rutina es ponerme el concealer bronzer concealer concealer no el bronzer el bronzer nunca falta en mi rutina y menos este me encanta el tono que le da está súper lindo me pongo en la frente en las mejillas me gusta poner aquí en la barba como que si tuviera barba partida simulando un poco la barba partida pero o sea a pesar de todo lo que ya me puse como se ve natural ¿no? y también me pongo en la nariz me la parto así un poquito aquí y otro poquito acá pero si lo difuminó bastantito no me lo dejo así de que todo el producto ahí porque se ve raro tal como se ve siento que se ve linda mi nariz ¿no? y para mis mejillas me estaré poniendo este color es un tono salmón me gusta aplicarlo así arriba me gusta ponerlo así a toquecitos o sea no me lo no me lo embarro así como lo hice con el con el fronzer ¿no? este a toquecitos toque 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 y sonrío y veo mis mejillas veo más o menos dónde están y ahí mero le pongo si me veo bien chapeada me encanta me encanta me encanta la verdad yo creo que no hay mujer que no le gusta ponerse tanto así y me mandaron también de regla este polvito que es lila purple dice polvo polvo entonces me gusta porque mira tiene el polvo compacto que te lo puedes llevar y te lo aplicas en la calle si te ves un poco brillosa y así te lo pones pero en tu casita cuando te estés maquillando te pones de los sueltos te haces un poquito de de empanizado te polveas toda tu cara para matificar porque yo siento que si no hago este paso todo mi corrector se va pero al carajo en serio se me derrite así se me deshace se me arruina todo todo completamente entonces este paso jamás me lo salto jamás en la vida este polvito seguramente parece que se vea blanco pero se supone que te da un subtono así como que pues si pero a mi me encanta me encanta me encanta este paso o sea siento que que si no lo hago no me maquillé deberían de intentarlo es realmente relajante hacerlo aparte de que pues si efectivamente te hace más bonito tu maquillaje no sé o sea como que hacerlo a mi me hace sentir me hace sentir completa 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 también me pongo un poquito aquí literal yo soy como el conejillo de indias de shigla me mandan todas sus cosas para probarlas y me encantan me encantan porque si siento que son buenos productos y no están tan caros entonces combino mis productos de alta gama con los de shigla entonces hay match en eso un buen match así que en lo que dejo reposar este polvito porque se debe de dejar un poquito o sea tampoco de que la media hora pero si tantilla delinear los labios tengo varios delineadores pero este me encanta porque es un poquito más cafecito entonces lo que me gusta delinear es que siento que le da profundidad a mi boca y puedo hacer el arco de copia o como se dice este arco no se no se pero puedo hacer a mi manera ay y si me quedo un poco choco ya nada más lo delineo como se ve la verdad como se ve tal vez siento que este se ve un poquito más arriba bueno puede que se ve un poquito más arriba entonces lo único que hago es de este lado hacer lo mismo lo mismito y ya con los deditos nada más así por adentrita y no es que no te quiero aturdir con shiglam pero me mandaron estos glosses que los amé completamente creo que ya te los había enseñado que huelen así a diferentes sabores pues me lo pongo me relleno todo de gloss ay me encanta me encanta me encanta mucho como se ve brilla demasiado no brilla demasiado y tiene un sabor tiene sabor tiene sabor rico yo creo que ya fue suficiente de la horneada me lo quito todo que no quede nada o sea de verdad nada todo me lo quito me encanta me encanta porque a pesar de que no traigo nada de base se me ve la piel super bonita no voy a poner un poquito de máscara para pestañas abajito con mucho cuidado porque si me llego a poner de más lo arruino todo lo arruino todo si me mancho si pasan cosas así que pongo un poquito arriba una repasadita que ojo se me viene que ojo que un poco de highlighter highlighter este es en forma de nave espacial sacan cosas bien bien bonitas yo vi que se lo ponían así me voy a poner un poquito en la nariz se lo ponían así y acá también un poquito así y acá en el dedo te lo difuminas bien porque te brilla lindo porque si obviamente tiene que brillar tu carita tiene que brillar tiene que brillar mucho porque ninguno de los productos que me puse tenía brillitos como se ve una raya y me pongo un poquito más de mi blush un poquito un poquito y es todo lo que hago todo lo que me pongo acomodo mi flequillo que me hice acomodo mi cabello y andamos perritimas más perritimas más que nunca más perritimas que humanas listas y ready pa'l perreo en mis tiempos cuando iba a la secundaria literal era un meme de que ready pa'l perreo ready pa' lo que venga la bebecita más goga la bellaca más bellaca más bellaca que la bellaca esa esa soy yo ay pero creo que me falta cortarme un poquito más el fleco no lo sé pero así fue como quedó el maquillaje espero espero que te haya gustado mi osita osito si conoces a alguien que literal no se sepa maquillar que necesite unos buenos tips pasale este videito te lo juro que no te vas a arrepentir y que esa personita se va a ver a la línea a la línea de perritima porque lo único que le hace falta es maquillarse conmigo y aplicar estos sencillos tips que la verdad es que bebé la mayoría de cosas las encuentra en Shiglam y si yo tengo la piel perfecta usando Shiglam esa persona también los glosses si se los recomiendo mucho de verdad los tienen que probar tomando besitos en tu carita me encanta como se ve este gloss no olvides darle like al video si te gusto y discúlpame si se escuchan muchos cargos intentaré ponerle una musiquita de fondito adiós